bienvenidos y bienvenidas a este su canal yo soy jd y este es otro emocionante capítulo de far cry así es amigos estamos aquí en donde nos quedamos en el capítulo anterior estamos jodidos de vida pero ya llegué a donde tengo que llegar así que vamos a ir a ello donde me marcaban los conchudos allá arriba y aquí arriba no ok por un hoyo que está a la par del barco será ese y allá vienen más barcos ay no se está acercando si se está acercando el cabrón por ese hoyo joder qué me estás contando no 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 Muerto, cabrón A ver dónde están Ah, ya, pero esos ni se enteran Posiblemente estos sí Creo que desde aquí les puedo dar Sí Este no Ese sí, muerto Y los otros dónde No lo logro ni revisar A ver a este Eh, no Voy a meterme por aquí Oh Poder Bueno, tenemos que abrirme paso por aquí Poder Por aquí Joder, ¿quién me está disparando? Es que ya estoy casi muerto ya otra vez What the fuck Necesito vida Vida Vida, 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 vida Bien, bien, bien No We are on high alert level Immediately report Vida, vida, vida Vida, vida Carrier officer Vida, vida, vida Vida, vida Vida, vida 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 Ok Poder Ok Be aware That an intruder has been sighted in the area He is medium height Did you see some help? He is wearing a red Hawaiian shirt Confirm his name If you see him, attack on sight Cállate 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 Ok 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 Not Vamos Ok 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 Vamos Cabrones Por aquí atrás A ver, ahora sí, creo que sí quiero O no, no, no Ay, no Y los hostiles, pero todo el metal está intercambiando con tu señal Tú estás prácticamente en tu propio ahora mismo ¿Quién es? 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 Creo que es elaments Pato Si se acerquen Nócesỉle ¿Quién es? ¿Quién es esapinosa, no? ¿Quién así yo? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Entonces, ¿por qué no traes? Está caliente, sí o sí A ver Tenemos un aeropuerto de inmediato T-Seltas, por favor, reporte a la estación de la estación de la estación de la estación Ok Ok. ¿Muerto? Sí. Aquí no puedo. Ok. Amarotes. Aquí no sé si puedo pasar después, ¿eh? Tiene toda la pinta de que sí. Qué bulla. Todos los ingenieros y técnicos. Vean todas las conexiones y generaciones. Todas las conexiones de los poderes deben ser probados. Ok. No. 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 Mira Ok ¿Dónde estás? ¿De dónde me está disparando este cabrón? Cabrón Me hizo pero huevo No lo vi ahí, ¿eh? ¿Dónde está el cabrón? ¿Dónde está el cabrón? ¿Dónde está el cabrón? ¿Dónde está el cabrón? Bueno, no va a encontrarla ¿Dónde está el cabrón? 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 Dale, salí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora! A ver, get to the four ruins on top in the mountains. O sea, sí tengo que llegar allá. Dile, tío. Vamos para allá. Hay unos cuantos. Unos cuantos, dice. Allá hay una machine gun. Bueno, ya tengo unos cuantos también. Por aquí. Lásima que no ha conseguido sniper, ¿eh? No. Bueno, óxido. A ver, por aquí. A ver. A ver. Ahí está. Ahí está. Ahorita me la marco. Aquí. Ahí hay uno. Son los que hay ahí, ¿eh? No. Son los que hay ahí, ¿eh? Bueno, creo que vamos a dejar este capítulo aquí. Espero les haya gustado. Por favor, comenten. Denle un buen like. Compártanlo en sus redes sociales. Ya saben que el compartirlo, pues, es gratis. Y así ayudan a que siga creciendo. Este es su canal. No se les olvide de suscribirse. Denle en la campanita para que les avise los videos que estamos subiendo. Bueno, estamos aquí en Far Cry. En la primera parte de Far Cry, estamos llegando hacia el fuerte de las ruinas que están hasta allá arriba. Y allá pasamos lo del buque, si no estoy mal. Fue lo del buque que acabamos de terminar. Y, pues, en el próximo, pues, vamos a ver cómo se desarrolla en las ruinas de allá del tope de las montañas. Espero les haya gustado. Yo soy J.D. y nos veremos en el siguiente. Saludos.